¿A quién le robaste? ¿A quién le robé? Dígame, ¿a quién le robé? A esa gente. A los pobres, Juan. ¿La respondí a la pregunta? ¿Sí o no? Gerente de cartoneros, abogado, amigo del Papa, tomó el campo de Chevere, tomó la estancia de Lewis en Río Negro, agredió a una mujer policía en Lago Escondido, insultó a la periodista Cristina Pérez, insultó al empresario Marcos Galperín. ¿Quién es? Gran currículum, ¿no? ¿Quién es? Juan Grabois. ¿Qué pasó? Le tocó tomar de su propia medicina. Grabois pregunta a quién le robé. ¿A quién le robé? Vamos a responderle con información. Más allá del episodio, qué feo, ¿no? La verdad que no fue lindo lo que pasó. Bruno Yacono la responde con datos. El fondo ligado a Juan Grabois solo terminó el 34% de las obras de infraestructura en barrios populares. Datos oficiales, FISU. Se aprobaron 1.395 obras, se terminaron 374, solamente el 34%. Dinero enviado, 222.762 millones de pesos. Fíjate lo que pasó con las casas de Grabois en Chaco. Se terminaron 15 de 165. 15 de 165. ¿Qué pasó con las 150 restantes? Se entregaron sin techos, sin puertas, sin ventanas, sin conexión de gas, sin luz, sin baños, sin cloacas, sin pavimento, sin desagüe pluvial, sin nada. ¿A quién le robaste? ¿A quién le robé? Dígame a quién le robé. A esa gente. A los pobres, Juan. ¿La respondí a la pregunta? Sí o no. Viste que él dice que el ser humano debe tener tierra, techo y trabajo. Bueno, él te conseguía la tierra, tomada, y después no te daba ni techo ni trabajo. Yo creo que la sociedad se cansó de esto. No son las mejores formas, no me gusta, no lo justifico, la violencia está mal, el escrache está mal, lo decimos siempre. Pero la sociedad argentina se cansó de estos personajes nefastos. Y el mismo grabó, y se lo otro día termina admitiendo en el debate con Marra en TN, que hay cientos de comedores que se robaron la comida durante el kinerismo. El gobierno denunció que la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia al Estado no existe. Solo se pudieron relevar el 52.3% de los comedores. O sea, han desbloqueado un nuevo nivel de choreo. Han robado rutas, puentes, gasoductos, estancias, hoteles, imprentas, subsidios. Yo nunca imaginé que también iban a robar la comida a los pobres, ¿no? Pero lo hicieron, lo hicieron, lo han hecho. Entonces, ¿qué estamos viendo? La rebelión de la mayoría silenciosa que se bancó estoica ver cómo sus impuestos quedaban en manos de nefastos que se vendían como Robin Hood, pero terminaban viviendo como Rockefeller, ¿no? Acá tengo una encuesta de Isasi Burman que pregunta ¿qué opinan de los gerentes de la pobreza, los Grabois de la vida? 91%, repito el número, 91% cree que hay que eliminar los intermediarios. Acá hay kineristas, masistas, hasta de izquierda. ¿Qué opina el protocolo antipiquete? 70% a favor. 26% en contra, 4% no sabe, no contesta. A ver si lo entendemos, Grabois, no es un cambio de ciclo político, es mucho más profundo, es cambio de hegemonía cultural, es una recuperación inmensa del sistema de valores de la Argentina y acá lo celebramos enormemente, enormemente. Primero, basta de planes, llegó la hora de trabajar. Segundo, basta de gerente de la pobreza, basta de robarle la plata a los pobres. Tercero, basta de piquetes, se protesta en la vereda sin joderle la vida al otro, aunque no le guste el papa. Cuarto, basta de paros salvajes, se protesta manteniendo los servicios esenciales, hoy está parando el clínicas, se mantiene una parte funcionando, la escuela, los trenes, los colectivos, los hospitales, los aviones. Quinto, se terminó la Argentina patotera y esto es clave, no nos dejamos correr nunca más por un tipo que no representa a nadie. Grabois sacó el 5,85% de los votos. Se quedó afuera en las PASO. Es una persona con mucho ruido, digamos, mediático, pero que no representa el 94% de la población argentina. Y la sociedad ha decidido que esa persona ya no te puede extorsionar ni joder nunca más. Y además es un careta. Los acomodaticios, los ventajitas de la vida, los chamulleros, la gente le sacó la ficha, no a Grabois, a los Grabois de la vida que son peor. Hay unos cuantos y hay en todos lados. Los Grabois de la vida y de alguna forma se lo está diciendo. Queremos vivir tranquilos, basta de gente como vos. Los piqueteros que viven con la nuestra están en bancarrota. El periodista de Radio Rivadavia habló sobre el papelón de Grabois en Esaiza y le responde a su pregunta que se hizo viral en las últimas horas. La Bois preguntaba ¿a quién la robé? Y Viale le dedicó su editorial para responderle y tirarle los datos en la cabeza, remarcando los fondos del FISU con las horas sin terminar y cuando admitió que había comedores que se robaban la comida durante el kirchnerismo. Sin duda, la sociedad argentina se cansó de todos estos personajes nefastos que tanto daño nos hicieron. Para Viale, estas reacciones se trata de una rebelión de la mayoría silenciosa que se bancó a estos nefastos que se aprovechaban.